¡Feliz año nuevo les desea Carros Socarpa! Para iniciar este año con mi pie derecho te traigo estos 4 carros Toyota 22R de diferentes años. Todos en perfectas condiciones, carros que no se ven fácilmente en el mercado en venta, solo nosotros los tenemos y los publicamos en videos para ti. Sin duda y sin temor a equivocarme no encontrarás tan fácilmente carros como estos, dada su condición y calidad de los mismos. El teléfono del dueño aparece en el video, los precios se los dará el dueño, no los publicamos por razones de seguridad, así que pueden consultar el mismo via WhatsApp con el propietario. Los carros por su orden, el azul celeste de inicio es 91, el rojo sencillo es año 85, el siguiente azul es 88 y el rojo es 91 V6. Subiremos videos individualmente de cada carro para más detalle y puedas apreciarlos mejor. Si te gustan nuestros videos, ayúdanos compartiéndolos con amigos y familiares, manita arriba, gracias. Suscríbete a nuestro canal para ver más videos como este de 22R, Hilux y otros modelos. Activa la campanita para que te llegue la notificación de que tenemos un nuevo video. Activa la campanita para que te llegue la campanita para que te llegue la campanita para que te llegue la campanita. Activa la campanita para que te llegue la campanita para que te llegue la campanita. Activa la campanita para que te llegue la campanita para que te llegue la campanita. Activa la campanita para que te llegue la campanita para que te llegue la campanita. Activa la campanita para que te llegue la campanita para que te llegue la campanita. Activa la campanita para que te llegue la campanita para que te llegue la campanita. Activa la campanita para que te llegue la campanita para que te llegue la campanita. Activa la campanita para que te llegue la campanita para que te llegue la campanita para que te llegue la campanita. Gracias.